¡Buenos días, chicas! Les cuento, ahorita voy a ir a Masha's y a Angel se va a cortar el cabello donde Grace entonces vamos a tomar el mismo bus pero yo me voy a quedar en otra parada y espero encontrar unas sábanas que dejé vista la otra vez Bueno, ya me despedí de Angel y ahorita voy a tomar el bus el segundo bus que me deja Siempre me gustan ver qué vasitos y copitas que las tienen de nuevo en esta sección Oh wow, están bien lindas estas copitas Oh, estas copas están chéveres para el otoño Miren, qué bonitas Está bella Ok, esta es mi favorita Qué linda La quiero llevar Está preciosa esta tacita ¿Cuánto cuesta? 5,99 y antes costaba 9 dólares Me encanta Estoy en el cielo Estos dulces de aquí, miren Chéveres, ya tienen bastante Ve, tienen nuevos sabores Saben que voy a llevar este de aquí Yo llevo estos, los de vainilla y son deliciosos Ángel y yo los amamos Ángel y yo los amamos Ángel y yo los amamos ¿Qué dice aquí? Ay no, ay no, ay no, ay no ¿Saben qué? Voy a llevar mejor el de acá Esto es de aquí No, también tienen dos móviles Wow Me gustaría que Ángel estuviera aquí Porque estaríamos los dos así Como que what A ver Vean estos de aquí Chicas, ustedes han probado Algunos de estos dulces Me recomiendan Algunos de ellos Estos son Biscotoni Están bien ricos Ok Son estos de aquí Estos son ricos Siempre me llaman la atención Los dulces que tienen así Diseños antiguos A ver, vamos a ver De dónde son Ve, son de Francia Y son bizcochos de caramelo ¿Saben qué? Voy a llevar Uy, esto de aquí está chévere Para mí la... Pero está pesadísimo No, no lo voy a poder llevar yo A ver si le escribo a Ángel Para ver si unimos otro día ¿Qué? 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 y podría quedarme tres horas en esta sección pero voy a apurar me voy a ver la sábana chicas estoy seriamente pensando en comprar un espejo grande para el cuarto porque tengo uno que es el que siempre muestro cuando estoy grabando videitos hold the sheen y es muy chiquito y lo tengo ya por años y años y está todo como como rayado está carito pero comparado con los precios que he visto de otros espejos no está tan mal vamos a ver si encuentro las sábanas chicas la dejé escondidita por aquí la otra vez que vine, vamos a ver si es que por si acaso no no, yo creo que ya se acabó ay chicas creo que no están las sábanas no puede ser, yo las dejé así escondiditas las encontré este espejo está precioso me encantan los detalles que es que tiene una cocina está lindo ojalá que cuando venga a comprar un espejo encuentre así de bonitos quiero uno así que tenga estos marcos dorados está lindo que llega a la casita y Mila no me salió a recibir que haces en el closet Mila estoy diciendo Mila, mira y no sale, me haces asustar me hice juguito de mora y Ángel dejó haciendo la comidita hizo quinoa con pollito y esta ensalada riquísima mira no te compré nada Mila oye Mila que no te compré nada pobrecita mi hijita mira pero ya te pedí unas cosas bien bonitas en Shein ahorita les voy a mostrar que cositas compré en Marshalls y Mila nos va a acompañar en este mini ball a ver la primera cosita que compré son estos cotonetes que necesitábamos urgentes con Ángel aquí en esta casita porque ya los que teníamos nosotros los que compramos los que solemos comprar en shoppers se nos habían acabado y quisimos ir a comprar unos nuevos bueno yo fui a comprar algodón pasta de dientes cepillos entonces justo ese día los cotonetes estaban agotados los que yo compro y esos de ahí cuestan como casi 13 dólares carísimo esos cotonetes pero vienen bastante entonces vi estos de aquí cuesta la mitad y vienen 400 cotonetes entonces me pareció que estaba a buen precio esto aquí si se los muestré verdad cuando estaba en Marshalls compré otra vez estos barquillos chicas estos barquillos son riquísimos son de Grecia delicioso y la vez pasada había comprado los de vainilla que son los que siempre compro pero esta vez tenían varios sabores tenían de limón tenían de chocolate tenían este de aquí de hazelnut y entonces terminé comprando este de aquí aunque me hubieron ganas también de comprar el chocolate pero bueno este de aquí está riquísimo ya lo abrí y me comí uno porque no había comido posse entonces y Mila sigue queriendo meterse en la fundita Mila por favor mira como te enredaste ya te enredaste loquilla a ver también compré estas pestañas postizas de la marca Kiss que yo era como que será que la compro será que no la compro pero al final terminé comprándola eh es en el modelo Beige Boy y normalmente cuestan 13 dólares pero saben que estas de aquí en en el como en la farmacia de Vexor cuestan como 17 dólares entonces cuando vi el precio fue como que ok la voy a comprar nunca antes había probado este modelo entonces ojalá se me queden bien pues vamos a ver esto de aquí es mi segunda compra favorita para poner mis brochitas y lo chévere de esto es que da vueltas entonces quiero poner como que las brochas de rostro aquí las que más uso y en las esquinas poner las brochitas de ojos pero separadas como que las que sean para difuminar en un lado las que sean más chiquitas en otro lado saben ir poniendo así como que tu 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 estoy emocionada y esto de aquí me costó 19,99 y estaba en 32 dólares entonces llego tu papito mira llego tu papito holi holi mi amor que guapo que es eso no se parece como tu creo que son mis extensiones de la marca irresistible me yo esta marca de aquí ya la he probado antes me encantan las extensiones de ellos lo pedí en el tono dark blonde la que yo tenía antes era en el tono dark brown creo que es probable que si me sirva yay le atiné al color cheverísimo taran bueno mañana voy a ver si me las pongo y también me enviaron esta mascarilla de aquí voy a ver si la uso el día domingo a ver sigamos chicas esta fue la razón por la que fui taran a Marshalls son mis sábanas yo las dejé a ver les voy a contar la historia hace dos semanas atrás fui a Marshalls pero fui a comprar otras cositas entonces no estaba en mi presupuesto comprar sábanas entonces en esta ocasión y estas de aquí me encantaron fue como que las quiero habían como unas tres de esta marca este modelo y este tamaño entonces yo dije bueno todavía hay tres pero luego dije Chuzo no se cuando regrese entonces agarre una de las sábanas y las escondí detrás de otras sábanas y yo dije ojalá que ahí o sea cuando regrese la encuentre bueno fui exactamente al lugar que las había escondido ya no estaba entonces entré un momento en pánico cuando llegué y no la encontré y comencé a buscar por todos lados y no había y no había y no había y estaba como que no puede ser que se acabaron las tres sábanas y en eso en no sé si es que alguien más pensó lo mismo que yo pero esta esta de aquí también estaba escondidita y no era la misma que yo había escondido porque la que yo había escondido tenía aquí un sticker y esta de aquí estaba sin sticker este sticker de aquí se lo pusieron cuando fui a la tienda y vieron que no tenía sticker entonces le volvieron a poner esta de aquí también se las muestre en la tienda chicas es una velita huele delicioso ya me voy a comenzar a preparar para el otoño hayan bastantes cosas hermosas para el otoño sobre todo de decoración yo así como que me salían corazoncitos por los ojitos si mi hijita si si me salían corazoncitos por los ojitos bueno entonces quizás el próximo mes las primeras semanas de septiembre vaya a comprar algunas cositas para decoración de casa pero así como que inspirado en el otoño quiero este año decorar la casa de otoño nunca antes había hecho así como que una decoración por temporada quizás este va a ser el primer año que haga eso pero bueno en fin esta es la primera cosita que está así como que inspirada en el otoño y bueno compré este jaboncito de aquí de esta marca que me encanta el aroma es nuevo el aroma es nuevo y este es otro dulce que compré siempre que voy a Marshalls me gusta ir a la sección de los dulces y me gusta buscar así como que dulces de Europa quiero que traigan más dulces de Japón de Corea para probar nuevas nuevos dulces nuevas marcas y bueno este de aquí es de Francia me encantan los bizcochitos entonces vamos a ver si este de aquí está bueno o no ya les voy a decir si sí o si no si lo recomiendo o no a ver a ver vienen dos funditas ahí está chévere vamos a probarlo de una mira esta que juega con su fundita ahí está 1888 ah chica desde ya estoy arrepentida de no haber comprado otra caja más eso está riquísimo 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 miren ya puse todas las brochitas que uso del día a día separaditas aquí tengo mis brochitas son brochas del rostro pequeñas en el centro están todas las brochas del rostro todo lo que son brochas para la base rubor rubor en líquido en crema aquí están las brochitas de difuminar de este lado están para depositar el color y aquí están brochitas de ojos todas estas que son las pequeñitas ay que emoción y combina con estas de aquí si ven donde tengo las bases son doraditos combina también con mi porta perfumes si ven sí sí ¿qué haces ahí Mila? ¿estás muy feliz? ¿sí? ¿estás muy feliz con tu nueva camita de de papelitos? ¿quiere saludar a las pavulositas? ¿les quieres dar besitos? a ver Mila ayuda a limpiar todo Mila Ayúdame a limpiar todo. Oye. Y le digo a Mila, ayúdame a limpiar todo. Y me agarra el pantalón como loca. Buenos días, chicas. Nuevo día. Oigan, no he arreglado la casa. Vamos a salir con Ángel. Ahorita andaré en bicicleta. Y al regreso me pongo a arreglar la casita. Y picamos sandía para llevar con nosotros. Haciendo un solazo, miren. ¡Uf! Diosito, como que bestia. Solazo. Y vamos a dejar a esta niña en la casita. No la vamos a llevar con nosotros. Está haciendo mucho sol. Chau, Mili. Chau. Chicas, hicimos una pausa en nuestro recorrido. Para pasar por el lugar donde encontramos a Mila. Mira, a Mila estaba por esos matorrales, escondidita. Si ven este árbol, pero es un conjunto de árboles. Y a Mila estaba metidita. Y ella quería cruzar la calle. Aquí. Entonces, aquí, justo en este ruedito, ella se acostó y se puso boca abajo para que la sobemos. Y comencé yo a buscar a ver si es que no tenía gatitos por esos matorrales. Pero no había nada. ¿Te acuerdas, mi amor, ese día? Sigue cerrado el camino por el que íbamos a ir ese día. Y como esa vez estaba cerrado, agarramos para allá. Pero sí, todavía sigue cerrado. ¿Por qué cerrarán? ¿Qué? ¿Dos meses? Ok, sigamos. Hacimos una pausa para sentarnos a comer sandía. Estaba yo, muerta de sed. Cruzamos el puente. Y subimos una empinada que casi me mata. Así, desde la blanca. Ajá. Tiene que ser bonito vivir en una de estas casas. Imagínense, vivir cerquita del río. ¿No? Escuchar así la naturaleza. Ángel está revisando el mapa para ver dónde estamos. Estamos por el sur, el norte. Vamos a ir largo. No, estamos en el sur, pero estamos como que a una isla después del cine. ¡Ah, ya! Dejamos la bicicleta ir. Para hacer lasaña. A ver, voy a aprovechar y también voy a comprar mermeladas que ya no tenemos en la casa. Estas aquí están baratas. Ah, ¿cuál llevo? ¿Cuál llevo? Frambuesa, cereza. Ok, ya llegamos a la casita. Y la niña Mila. Sí, mi amor, te dejamos muchísimo tiempo. La niña Mila está engreída porque la dejamos mucho tiempo solita. Estaba dormidita en el clóset. Vamos a acompañar a cocinar, Mila. Estoy haciendo unos maduros para acompañarlos con el tapadito. ¡Tarán! Ok, a comer, se ha dicho. ¡Buenos días, fabulositas, bonitas! Mila y yo en pijamas. Y toda grañuda. Estamos solitas en casa, ¿verdad, Mila? Estamos solas en casa hoy día. Y bueno, se me voy a poner a arreglar la casita, limpiar todo, aspirar la casa. Porque desde que esta gatita está con nosotros. Sí, mi amor, desde que tú estás con nosotros. Y quiere jugar. Está con su piolita por ahí quiere jugar el hueso así. Tengo que también limpiar el baño. A ver, voy a comenzar arreglando la cama. No sé si poner las nuevas sábanas. ¿Será? Es que no me acuerdo cuándo cambié las sábanas. No sé si poner las sábanas. Estás muy cómoda, Mila. No se supone que tú me ibas a ayudar a arreglar. Me has ayudado a desarriglar. Mira, está bien cómoda. Bueno, Mila, ahorita vamos a limpiar todo, ¿ya? Vamos a pasar el trapito seco, luego el trapito mojado. Y al final otra vez el sequito. A ver, antes de seguir limpiando, déjenme mostrarles lo que me envió Pixi. Unos rubores en crema. Este de aquí ya lo he usado. ¿Los dos de acá? No, todavía no los he usado. ¿Qué haces ahí, Mila? Todavía no los he usado, estos dos de aquí. Este de aquí es bien bonito. El colorcito, es bien bonito. Solo que el día que lo abrí, lo abrí mal. Y aquí se me fue un poco de rubor. Una tapita. Pero sí, este rubor es súper, súper lindo. Por el momento, los voy a poner aquí. ¡Oh, tengo todo un desastre! De uno de estos días me pongo arreglada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Mila? Ay, Diosita, esta gatita. Déjenme bajarla. Déjenme bajarla. ¡Ay! Voy a dejar esta fundita aquí. Para mostrarles, acordarme, mostrarles qué cositas pedí en YesStyle. Pedí varias cositas de maquillaje, de cuidado de la piel. Tan chévere este pedido. Bueno, sigamos limpiando, Mila, ¿ya? Que ya nos distrajimos. Ya me di un bañito, la casa quedó limpiecita. Me da tanta alegría cuando el baño está impecable. Compré hace tres días atrás un nuevo limpiador del baño. Oigan, buenísimo. Le puse, o sea, lo puse así en todos los que son el lavabo, la taza del baño, la tina. Y lo dejé unos tres minutos. Y había sacado todo, toda la suciedad. O sea, increíble. Se me hizo rapidísimo limpiar el baño. Quedó como me gusta. Bueno, ahorita me voy a arreglar. Ya basta de hablar de limpieza. Ya me puse mis cremitas. Me puse este serum de aquí de Neoyen y esta cremita de acá de Neoyen que las pedí en... En mi última comprita que hice. El K-Beauty. Entonces, ¿será que les muestro en estos momentos? No, les voy a mostrar después. Prendí esta velita para que huela rico al cuarto. Y ahora sí me voy a maquillar. Mira. Es que, en serio, siempre es que me vengo a maquillar. Ella se pone ahí. Está dormidita en su hamaca. Mira, ¿te gusta ver a tu mamita maquillándose? Me puse este primer de aquí. De It Cosmetics. Ya se me acabó. Pero tengo otros mostradores más. Este primer por aquí. Pues este aquí me gusta mucho. De base, me voy a poner esta base de aquí. De Shiseido. Esta base de aquí me encanta. Yo la tengo, por si acaso, en el tono 250 sand. Bueno. De corrector. Me voy a poner este corrector de aquí de Nex. ¡No! Comenzaron a trabajar en la construcción. A ver, chicas, voy a poner este corrector de aquí. Esta base me encanta. Voy a poner, en estos momentos, una musiquita. Para que no escuchen ese ruido. La Gracias por ver el video. 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 Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero es uno también famoso de Charlotte. Miren cómo va mi pillow talk. Este de aquí y Buff de Pat son mis delineadores favoritos. Y del labial le voy a poner este de aquí de Dior. Este es el 100 de Dior. Pero la línea Velvet. Este radio me encanta. En la cajita de descripciones yo les voy a dejar, chicas, el modelo de estas extensiones. Porque ellos tienen como tres modelos. Les voy a dejar también el color y el tamaño que me pedí. Extrañaba tener extensiones. A ver. Bueno. Ahí va la hora de aplicar. Bueno. Así. Vamos a aplicarlas. Les voy a usar un cepillito así. Como este. Para batir un poco el cabello. Y para que las extensiones agarren bien. Todavía no sé cuántas capas me voy a poner. A ver. A ver. Aquí tengo las de cuatro vinchas. Ahora voy a agarrar una capa de tres vinchas. ¡Ay! ¡Mila! ¡Me siento asustada a rir! ¡Mila! Eso es algo que no les había contado, chicas. ¡Mila tiene una obsesión con mi cabello! En las mañanas se levanta primerito y la he agarrado comiéndose mi cabello. Entonces, tengo que tener cuidado. Ya me puse la segunda capa. ¡Me encanta cómo se ve! Oigan, combina perfectamente con mi cabello como está ahorita pintado. Ya está. Ahí. Y ahora voy a poner una capa de dos pinzas de cada lado. ¡Tarán! Bueno. Y ahora voy a hacer unas ondas en el cabello. Listo. Ya estoy arregladito. Ahora sí. Me voy a poner a grabar el videíto haul de Loplet. A una chola comida. O sea, me va a hacer mene de grabar, chicas. ¡Mila! ¡Llegó tu papá! ¡Llegó tu papá! ¡Ah! ¡Justo agarré la cámara cuando Ángel llegó! ¡Yay! Mi amor. Tomé el momento exacto en el que Mila te escuchó. Ah, no. Te río como loquilla. Mila, te me había escuchado. Sí. ¿Sabes quién era yo? ¡Emocionadísima! A ver cómo se la vio. Espérate papito. Déjame agarrar a la niña para que no vaya a estar saliendo al balcón. No. A ver. Estás emocionada porque vino papá. Estás emocionada porque vino papá. Ya son las 4 de la tarde. Mila y yo ya comimos. Estábamos esperando al papito de Mila. Mi angelito bello. A mí se me ocurre hacer piernas ayer en el gimnasio y ir a hacer bicicleta. ¡Ay, mi amor! Se me acalambra la pan. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y tengo ahí esta saludita! ¿Te gusta? Me llegó de... 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 de Shein. Justamente eso estaba haciendo el videíto. De las cositas que pedí. ¡Ay, sí lo ves! Está engreída porque no le prestaste atención cuando llegaste. Esa gatita es súper engreída del papito. ¿Te sirvo la comida, papá? Ah, sí comí sí cocinado. Ajá. Por supuesto que sí. Mila, deja comer a tu papito. No. Ella no pide comida. Lo que pide es atención. Quiere que... Como no lo ha visto al papá en todo el día... Ya se travesura. Ya se travesura. Ajá. Pues quiere atención. Entonces... ¿Dónde está tu piolita? Acá está, acá está, acá está. Vamos a jugar con ella un ratito para que deje comer tranquilo a Ángel. Sí, mi amor. Venga a jugar, venga. Mira. ¿Te gustó, mi amor? Muchas gracias. Ya, mi amorcito. Mira, te estás poniendo gordita, ¿eh? Sí. Gordita y bonita. Esta es linda, Mila. Se siente así, como que se le aplasta y se ve gordita. Sí. Se le aplasta y se descarra, ¿no? Ajá. Ahí está Mila. Voy modelando las batitas que pedí. Esta de aquí está riquísima. Esta es como... Vestido batita. Está hermoso. Miren. Cambié de carcasa. Saben que pedí dos carcasas nuevas. Una inspirada en el otoño. Y la otra así normalita. Bueno. Ahora sí. Me voy a poner a arreglar mi maquillaje. A organizarlo un poquito. Porque está hecho un relajo. Cierto, chicas. Yo les dije que les iba a mostrar las cositas que había pedido en Just Style. A ver. La primera cosita fue esta crema de aquí de Neogen. De colágeno, ¿no? Esta crema es buenísima. Me encanta. Yo la había probado antes. También me pedí este serum de aquí de Neogen. Es un serum nuevo para mí. Yo ya había probado dos serums de la marca Neogen. Y esos dos me encantaron. Este de aquí, como les dije, es nuevo para mí. Ya lo llevo usando un poco más de una semana. Y me encanta. Es buenísimo. Deja la piel bien, bien hidratada. Es increíble. Ok. Esta fue la segunda cosita. Miren, también me pedí este aceitito de labios súper famoso. De la marca SAEM. Este aceitito de labios. Y lo quería pedirles hace tiempo, pero siempre estaba agotado. Quería el colorcito cherry, pero ese estaba agotado. Entonces, pedí este colorcito de aquí. Y ya ahorita, revisé en la página y ya tenían otra vez el color cherry. Entonces, voy a ver si pide ese colorcito. Pero lo que les puedo decir es que ya probé este aceitito. ¡Y está increíble! Miren, si ustedes han probado el de Dior. ¿Por qué voy a poner la fotito de qué aceitito les estoy hablando? Ya, ese aceitito de Dior yo me lo compré y me lo acabé rapidísimo. Me lo acabé en menos de dos meses. Entonces, había escuchado que este era como que su dupe. Y, créanlo, sí lo es. Solo que, como les dije, quiero comprarme el colorcito cherry, creo que se llama. O strawberry, no me acuerdo. Pero es un color así, rosadito, fucsia. Porque ese de ahí es el que se parece al colorcito del de Dior que yo tenía. Entonces, bueno, ahí está. Me pedí también estas mascarillas de la marca Secret Key. Pedí cinco. Estas son mis mascarillas favoritas. Increíbles, divinas. Ya. En esta ocasión, no pedí la edición original, sino la edición de rosas. Porque a mí me gusta más esta edición de la esencia. Y hablando de eso, me olvidé de pedir la esencia de Secret Key. A ver, a mí me pedí esta esencia de Neo Gen. Y ya me acordé por qué no pedí la esencia de Secret Key. Fue porque ese día estaba agotada. La original y la de rosas. No había. Entonces, me puse a buscar esencias y ahí fue que encontré que Neo Gen tenía una esencia. Entonces, tenía buenas reseñas. Y decidí pedirla. Esta de aquí sí no la he probado, chicas. Para tener una piel más hidratada, más suave y más iluminada. Uh. Bueno. Esta de aquí, como les dije, tiene un montón de buenas reseñas. Y ya pues. Ya yo les diré qué tal me fue con esta de aquí. Por el momento, esta aquí tiene excelente reseña. Súper recomendado este serum. Súper recomendado esto de aquí. Esto de aquí lo he vuelto a pedir y está recomendadísimo. Y las cositas de maquillaje son... Primero, me pedí este... Esta es una tinta para las cejas. Esta de aquí la pedí en el tono 01. Y... Yo... Miren. Yo la tenía en el tono... Este es el tono 04. Sí. En el tono 04. Pero este de aquí es un café rojizo. Y la usaba mucho cuando tenía mi cabello pintado de rojito. ¿Se acuerdan? Me lo pinté así como un castaño rojizo. Ya. Entonces, ahora me lo pedí en este tonito de aquí que me va con mi cabello. Me pedí también este delineador de Clio. Y quiero saber cuál es la diferencia con el que yo tengo, que también es de Clio. No sé cuál es la diferencia, chicas. Porque tienen el mismo nombre. Los dos se llaman Kill Black. ¿Será la punta? Creo que no. La punta yo la veo igual. Ok. ¿Saben qué? Déjenme ver. A ver... Yo creo que es el mismo ahorita que lo pienso. Parece que fuera de los mismos. Bueno, aquí dice Waterproof. Mientras que acá dice Superproof. vamos a ver, vamos a ver qué tal me va con este delineador pero lo pedí porque el que siempre pido no lo tenían entonces dije, vamos a probar con este de aquí y la última cosita chicas, que miren esto de aquí, me enamoró es un delineador con glitter es bellísimo hermoso la fórmula es preciosa y el color es divino miren, aquí puse un poquito del delineador para que ustedes puedan ver los destellos en verdad que es bien bonito este color, sí es un tecito, miren chicas este vasito de aquí antes lo usaba para poner mis brochas pero mi tía Mary me lo regaló cuando fui a Ecuador y ya por fin no puedo usar como se debe como es así este material de cerámica estoy poniendo todos mis te aquí entonces tomar mi tecito mientras lavo brochas primero voy a sentarme a limpiar las brochas de ojos y listo ya limpie todas las brochas de ojos están en las esquinas están en las esquinas aquí aquí y acá y ahora voy a limpiar las brochas del rostro solo que estas de aquí están limpias recién las había lavado hace unos días atrás y no las había usado entonces estas no las voy a lavar y las que voy a lavar son las que puse aquí casi están sucias mira me extrañaste mirenla vino maullando se acostó ahí me imagino que me habría estado esperando todo este rato para que saliera me puse a lavar las brochas y a arreglar el maquillaje tratar de organizar porque necesito en serio comprar separadores aquí puse todos los mostradores de perfumes ¿qué pasa mi amor? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡ah! ya sé tiene una obsesión por estas cajitas mira sobre todo esta caja de ahí del K-Beauty no sé mira ¿a ti te gusta el maquillaje del K-Beauty? ¿quiere ser una una idol? ¿quiere ser como Lisa? como Jisoo ¿ah? como Jenny como Rosé voy a hablar de las Blackpink van a sacar su nueva canción el día viernes creo que es verdad el 19 ¿cuánto cae el 19? bueno ya faltan poquitos días y esta gatita me acaba de hacer un relajo todo lo que reglé mira por favor contrólate voy a poner estas paletas de aquí las voy a poner abajo mira ¿qué vas a hacer? no vas a hacer asustar otra vez ¿ok? ¿qué quieres? estoy suenante y casi me ha matado un susto a ver ya ya está bien ponte mis piernas ay Diosito ya te voy a acariciar un ratito para que te tranquilices no me dejes arreglar el maquillaje tranquila ¿ya? yo 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 ya 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 mira mis brochas están recién limpiecitas te pases por ahí me dejas tus peritos chicas ya son las 7 y 41 qué bestia ya se me hizo tardísimo bueno ya arreglé lo más que pude todo mi maquillaje y ahora me voy a dar un baño ya me di un bañito pusimos la casita la casita vamos a ver películas ahorita tienen que subir el tercer episodio a ver estas películas aquí son bien bonitas es una serie de tres películas se llama Flower Shop Mystery súper buena esta la segunda esta la tercera esta de aquí ya me la vi esa también ya me la vi como pueden ustedes darse cuenta soy una fanática de estas películas de Hallmark hasta aquí también me la vi esta no me la he visto vamos a ver vamos a ver Mila ven a acostarte acá conmigo Mila ya le gusta la regal en la lasaña me encanta gracias mi bolsito miren quién viene a ver la película conmigo con su papito la niña Mila está bien bonita la película se vino a acostar con nosotros chao chicas gracias por ver este vlog Ángel Vane y Mila se despiden chao conmigo conmigo Gracias por ver el video.